Si no quieres perder todo tu dinero y no es coña, haz lo siguiente y ahora lo vamos a ver. De verdad, hay algo que no me entra en la cabeza y muchas veces es el tema de la seguridad. Hace poco a un seguidor en el Discord, al cual estáis todos invitados, por aquí debajo tenéis el enlace en la descripción del vídeo. Cualquier pin comprendido de las criptos es bienvenido. Da igual tu opinión, al final lo importante es lo que nos une. Podemos ser diferentes en algunas cosas, en otras, pero que no nos une esto. Ya está, entonces todo el mundo es bienvenido. Somos unos incomprendidos, unos desgraciados, pero no, somos todo lo contrario. Entre nosotros por lo menos podemos hablar muchas cosas que muchas veces con nuestro entorno no podemos. Entonces bueno, para eso está la comunidad. Por ejemplo, ahora también os digo, coño, por preguntar, entrar en el Discord y escribir, ya está. O sea, si esperáis a que alguien os diga algo, posiblemente nunca vayáis a recibir nada, ¿vale? Pero si entráis y preguntáis, recibiréis respuestas. Bien, dicho esto, a un seguidor del canal de Discord, bueno, ya antiguo tuvo un problema. ¿Y cuál fue su problema? Que la confianza de todo, su seguridad, su email, sus datos, sus... todo, lo tenía con Google. Ostras. ¿Y qué pasa cuando tú tienes, por ejemplo, el segundo factor de autenticación con Google? Pues que si piratean tu cuenta de Gmail, a la vez están adquiriendo tu segundo factor de autenticación. Y pueden entrar en tu exchange y quitarte toda tu pasta. Así que, y de verdad, si no queréis perderlo todo porque están hackeando cuentas a patadas de Google, usuario y contraseña, punto pelota, que sí, no, el segundo factor de autenticación en el teléfono, ya tienen sus métodos para poder solventarlo. Ahora, si tú tienes Google Authenticator, lo más probable es que te fundan absolutamente todo. Si tú tienes otra aplicación como dos de las que vamos a ver ahora, para poneros un ejemplo, pues probablemente, por lo menos, no van a tener el segundo factor de autenticación. ¡Joder! Hay que decirlo todo. Y la verdad, a mí me gusta que la gente gane dinero, no que lo pierda y mucho menos que se lo quiten. Así que, en principio, y os voy a compartir directamente, a ver si lo puedo ver por aquí, tacatás, dos aplicaciones. Una es Auti, Auti conocida por todos, A-U-T-H-Y, o Y, como se dice ahora. Bueno, pues ahí la tenéis, ¿vale? Es una de las dos. Y luego, Chufas, es otra de las aplicaciones. Es muy bien, funciona muy bien cualquiera de las dos. Y luego puedes acceder a ella desde cualquier sitio. Puedes importar y exportar todas tus, por ejemplo, en el caso de Chufas, me gusta más, ¿vale? Es más completa, por así decirlo. Porque yo puedo importar de otros software y puedo exportar hacia otros software todos mis numeritos. ¿Vale? Entonces, bueno, eso me parece que es algo genial. En lo que, bueno, Auti, de momento, y que yo sepa, no he vuelto a ver en alguna de las actualizaciones, si lo hace. ¿Bien? Entonces, bueno, me parece que tenerlo fuera de Google te da un puntito más de seguridad. Bien. Dicho esto, ¡comenzamos! Bueno, pistas Auti y Chufas, os dejaré por ahí debajo los links, si me acuerdo. Si no me acuerdo, pues bueno, tampoco es mucho misterio buscar Auti o buscar dos FAS, ¿vale? FAS de las Fuerzas Armadas, pues dos FAS. Venga, vamos a una cosita rapidita, importante, ¿vale? Algo que está pasando y que es muy potente, muy, muy potente. Titer, que está emitiendo 1.300 millones de USDT. Normalmente, cuando tú metes liquidez en el mercado, ¿qué hace? ¡Bum! Subir. Pues aquí tenéis uno de los factores que hacen y que impulsan a Bitcoin a subir. Bien, por otra parte, el USDT, la dominancia que ha hecho subir de momento al borde del otro día que decíamos, ¿no? Aquí está, empieza el soporte. Bueno, pues justo a través del soporte, ahora rebota para retomar esa zona, esa zonita. Y si luego todo este movimiento es bueno, volverá a bajar. Y si es no tan bueno, pues volverá a subir y caeremos. Ya está. Tan sencillo como eso. Es una de las cosas que tenéis que vigilar siempre. Hombre, os lo diga, que no os lo diga. Bueno, vemos que en los futuros del CME hemos llegado, hemos cerrado el gap y nos vamos para abajo. Algo normal. Pero también decíamos esta mañana que lo lógico era, después de haber roto esta zona con un apoyo, resistencia, resistencia, resistencia. Después de romperla, pues lo lógico es venir a apoyarse en ella para ver si la tomamos como buen soporte. Y que además, esa zona en cuatro horas nos va a coincidir con el 50% de RSI, aproximadamente. ¿Vale? Pues podemos darlo Max Menox por Wenox. ¿Bien? En cuanto al mercado de spot, pues tres cuartas de lo mismo. Vemos que en una hora hemos retrocedido más o menos a la zona. Empieza a que rebotar. Ya veremos a ver si lo hace o no lo hace. ¿Vale? Todavía es un poquito pronto, pero de toda esta subida, esto es una banderita. Si lo vemos en cuatro horas, tres cuartas de lo mismo. De esta subida, esto es una banderita. ¿Llegar a la zona exacta de soporte también? Pues no lo sé. No tiene por qué muchas veces de llegar justo a ese punto. Ahora también vemos, como dije ayer, que tenemos un toque, dos toques y de momento resistencia. De momento resistencia. Hasta que no rompa esta línea. Complicado. Pero sí que es cierto que estamos por encima del 50% de RSI. Cosa que es muy, muy positivo. Es zona de construcción del precio. Es decir, nos vamos hacia arriba. Mientras nos mantengamos en esa zona. Bien, por otra parte, en cuanto a las medias móviles. En una hora hemos pasado absolutamente todas. Camino, perdemos de momento la EMA 20. Y camino de retestear. Aquí, igual que el otro día había un death cross. Hoy hay un cruce. Perfecto, fantástico. De los buenos, buenos, buenos. Y, bueno, en cuatro horas, perdón. Antes de pasar, por lo menos para avanzar un poquito. Vemos un poquito el cruce de la EMA 20 con la media de 50. Pues que también es un cruce muy, muy positivo. Inmediato, no, no es muy inmediato, pero sí es muy positivo. Respecto del total market. Bien, de momento sosteniéndose en la zona de 2 trillones. Importante, ¿vale? Hemos llegado, hemos ido a lo que era la resistencia. Toda esta zona, que es entre las dos líneas naranjas. Es una resistencia, la hemos tocado. Volvemos abajo. Vamos a buscar liquidez. A ver si podemos ir arriba. Vemos que también en la línea de tendencia RSI. Aquí, toque, toque, toque. Pasamos, vivimos abajo. Y ahora estamos intentando romperla. En cuanto a la dominancia de Bitcoin. Pues vemos que ya llegando a la línea de tendencia. No ha tocado todavía. Pero está a punto, a puntito. Está muy, 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 muy bien. Fantástico. La verdad es que, joder, tanto tiempo esperando estos momentos. Pues a uno te pone nervioso, ¿no? Como si fuera la primera vez. En fin, qué bien, bien. Bien, el dólar, por su parte, en el día de hoy se ha comportado muy bien. Se ha estado manteniendo en una zona bastante tranquilita. Sin dar demasiada guerra. Y, bueno, miramos aquí ZK, desde que rompió ahí. Esa resistencia sigue al alza. Muy, muy bien. Ahora debe de empezar a consolidar. Vemos que estamos volviendo otra vez a llegar a la zona de sobrecompra. Con lo cual, pues a consolidar el movimiento. Y fantásticamente bien. En la vuelo a los premiados. Me alegro porque, además, es una de las monedas que tiene que sobrevivir. Sí, 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 sí. O sí. Los cortos de Bitcoin que caen o 12%. En el momento ya estamos dentro del canal otra vez. O sea, aquí, por el 50% del canal buscaría los 240 puntos. Polis cayendo un 11%. De lo ganado ayer, pues perdiendo una parte. Vamos a ver cómo se porta en el fin de semana. Si mañana tenemos un sábado o sábado, día de altcoins. HTR de Betrias con un 683. En la zona de soporte, bueno, que ahora mismo es una resistencia. GTC Solana cae un 650. Algo normal después de venir a tocar. Y justo esta zona de soporte, antigua, lo que era esta resistencia, ¿vale? Este apoyo que hay aquí. Esta zona de... Hay zona de resistencia y zona de soporte en toda esta línea verde. Lo para que esté histórico. Vamos a quitarlo. Para que no nos... Porque ya es antiguo. Ya lo quitamos. Pero bueno, veis. Ahora mismo está... Esto fue un soporte. Soporte. Resistencia, resistencia, soporte en esta zona. Nueva resistencia. Pues estamos ahí peleando con esta zona. A ver si la rompemos para poder ir otra vez a la zona de 188 o 190. Aave, Jasmine también perdiendo un 597. Ripple, un 587. Se disparó un poquitito con aquí de las noticias. Y ahora pues reposa en una zona bastante lógica y normal. Porque igual, ¿vale? Estaremos en el mismo caso de Solana. Una zona muy, muy importante. Mirar cómo fue soporte, resistencia, resistencia, resistencia. Estamos hablando que aquí venimos desde febrero del 22. ¿Vale? Todo, 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 todo. Es una línea súper importante. Perderla y volver a pasarla. Apoyarnos en ella es algo muy positivo. Para, boom, a ver si puede construir e ir a la alza. Bueno, ya estamos por debajo del 5% en toda esta zona ya con Ava, Nudelfed. Tampoco es importante. Vamos a la parte positiva. Que, hombre, es poca. La verdad es que hoy es poquita. Hoy es poca chicha. Pero bueno, ahí está Crypto.com. Un 1085. Ha estado subiendo bastante más. Ha metido un pepinoz importante. Pero ahora la gente ha vendido muy rápido. Así que no ha aguantado. Zetakash, que es la campeona. ARDR, TON, que sigue a la alza. Muy, muy, muy bien. Fijaros. En dos días, un 14% y un 9%. Bingo. Matrix, Search, HNT, CSPR, Library Gates con un 382. Y ya poco, poco a causa. Tenemos aquí a SeaCoin con un 2,92. Dash, Neblio, un 2,48. Y tampoco hay mucho que rascar aquí. BON, que sigue en positivo. GAS, también cosa buena. Y ya nada. Ya tenemos los valores prácticamente que no valen para demasiado. Vamos a ver qué tal cerramos la semana con estos señores de los ETFs. Hemos entrado nuevamente dentro de todo este canal positivo. Estamos en zona de resistencia plena. Entonces, es lógico que tengamos ahí una parada. Tendremos que ver la semana que viene que va a decidir hacer si va a hacer un retroceso otra vez a la parte de esta línea de tendencia, esta parte baja del canal. O si va a decidir romper la resistencia e ir al alza y poner a mucha gente muy, muy, muy feliz y muy, muy, muy contenta. Vamos a terminar con Bitcoin. Y de momento Bitcoin vamos a irnos a una hora. Bueno, intentando de alguna forma parar la pequeña caída de esta banderita. A ver si esta zona de soporte la damos por Wernens, 59.500. 59.500, 60.000. Y puede ir a intentar ir otra vez a la zona de 62.500 para probar otra vez esa resistencia. ¿Que no puede? Pues ya sabemos que si hacemos aquí un doble techito, pues nos vendremos seguramente a la zona de 56.700. Y aquí Paz y después Gloria. A partir de ahí, ya veremos. Ya veremos. Así que chicos y chicas, como digo siempre, invertir con mucha cautela, guardar liquidez y que la paciencia os acompañe. Chao, chao.